Con poca charla y menos money, callo y aprendo de Diana y Tommy, todo el día en el transmis, de abajo arriba, por el trabajo, por las movidas. Placita de mercado en Paloquemao y paellita en Ciudad Bolívar. Una botella y un sacacorchos, sueños de cine, ojo al sancocho. Gracias.